Bueno, aquí ya está la calculadora, puedes ver que estoy usando el PIG, un LCD y el teclado matricial. En el teclado matricial los números están distribuidos de tal manera que coincide con el teclado que me entregaste. Ahí tienes el símbolo de suma, resta, multiplicación, división. Este es para el resultado igual y este es para el reset. Te puedes dar cuenta que el LCD en su contraste está conectado a un divisor de tensión formado por dos resistencias de 10K a 5 voltios y el otro de 330K a 0 voltios. Con ese contraste se logra ver tranquilamente el texto. Pongo play. El PIG está funcionando a 4 MHz. Vamos a master clear y todo. Ahora vamos a hacer una operación de 4 más 8. Pongo 4 más 8 igual. Ya está, por ejemplo ahora 6 por 8. 6 por 8. Igual. Ahí está, 48. Ya. Todo está bien. Entonces cuando se asume una pausa, aquí está todo el código. Ajá. Este es el código. Está en ensamblador. No está en C. Está en ensamblador. Está en ensamblador. Arriba. Si te das cuenta este, este código de acá en proteus coincide con este código. Que es el que está hecho en MPLAB XID. Ahí está. Ahí está. La línea línea. Esto lo dejo por el lado. Y este es el código. Es un poco largo. Por ejemplo aquí pone el texto para el número 1. El texto para el número 2. Acá el texto para escribir res y el igual. Luego acá lo que hace es. Aquí lo que hacemos en este, en este código. En este código lo que hacemos es. Estar testeando el teclado para. Para ver si alguien presiona. Y si alguien presiona. Va a ser el número 1. Ve. Acá. Va a ser el número 1. Se va a colocar acá. Acá. O sea ahorita está. Ahorita la pantalla está acá. Está aquí. Ahí está. Ahí está. Está esperando. Que alguien escriba el número 1. Mira. Escribo. Ya está. Cuando he escrito. Se ha salido. Ha salido. Ahora este 2. Hasta acá. ¿Qué está haciendo? Está esperando que alguien pulse. O una. O el símbolo de la suma. O el símbolo de la resta. O el símbolo de la multiplicación. O el símbolo de la división. Está esperando. Porque mira. Si yo presiono cualquier número. No me hace caso. No me hace caso. Ni el igual. Ni el resto. Nada. Está esperando. O suma. O resta. O multiplicación. A ver. Presiono. Multiplicación. Y ahí la división aparece. O sea. Si presiono multiplicación. Va a ser resta. Va a ser go to multiplicación. Entonces va a ir a go to multiplicación. Aquí no. Aquí. Y ahí va a ser este. Todo el. Todo el código de la multiplicación. Vamos a hacer algo más simple. Por 5. Igual. Sin quedarse. Nuevamente. Vamos a volver arriba. Para que se entienda mejor. ¿Dónde está? Acá no. Acá no. Acá no. Acá no. Acá no. Está acá nuevamente. Está esperando. Que alguien escribe el número 1. Acá está. Y como nadie escribe. Está ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esperando que le impresione una tecla. Y si es que alguien presione una tecla. Pues tiene que ser el número 1. Entonces. Voy a presionar. Ya voy a hacer. 8 más. 3. 8. Ya está. Cuando he presionado. Ya salta acá. A esta parte. Está viendo si es suma. Si es resta. Si es multiplicación. Si es división. Como te digo. Solo está esperando. Porque no. No va a hacer caso a ningún otro valor. Mira. No hace. No hace. No hace. Solo está esperando. Un símbolo de operación. En este caso. Como queremos sumar. Más. Entonces. Si es más. Acá está. Capturado esto. Y se verá. Go to suma. Se verá. Acá. Y aquí es sumar. Acá. Pero antes. Antes de suma. Está esperando. Mira. Ahí escribe. Donde. Aquí es donde pone. El simbolito de la suma. El que aparece al casito. Luego. ¿Qué hace? Ahora. Está esperando el número 2. Ahí está esperando un número. El segundo número. Porque. Si se van a sumar. Tienen que ser dos números. El número 1. Ya se ha puesto. Ahora está esperando por el número 2. Voy a poner más 1. Más 1. Entonces. Ya está ya. Como ya está acá. Salta acá. Eh. Si. Acá no me sé. Aquí está esperando. Normalmente. Que presione el igual. Mira. Ahí está. Porque si presiona otro símbolo. No sale nada. 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 Está esperando el igual. Nomás. Presiona el igual. Pum. Presiona. 8 más 1. 9. Y ahí es donde muestra el resultado. Ya. Y si es para todos. Es la misma operación para todos. Ya. Este código está usando varias librerías. Varias librerías. Primero. Eh. De. 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 El teclado matricial. A binario. O bueno. A BSD. Para que se pueda ver en el LCD. Este retardo. Ya sabes. Es para hacer los retarditos. De. 100 milisegundos. 100 micros. 2 micros. 500 micros. Para eso sirve. Esta librería. Eh. La librería de LCD 4 bits. Es para manejar. El LCD. Y el teclado. Es para manejar. El teclado. Eh. Mira. Acá está. En el carpeto que te voy a pasar. Está todo. Está. Aquí está. Aquí está. Ahí está todo. Esta es la simulación. Y acá adentro. Está todo. Las librerías. Aquí puedes ver. Está la librería. Este es el código. No. Calco. Calco ASM. Calco ASM. Ahí está. Eso es todo. Eso es lo que está. Eso es esto. Calco ASM. Ya. Aquí está la otra librería. LCD 4 bits. Retardos. Y teclado. Están todas las librerías que estamos usando. Ahora esas librerías. Si tú lo abres. Ahora voy a abrirla. No. 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 esa carpeta, ahí lo vas a encontrar y ya, eso sería todo cualquier duda me consultas cha cha